¡Opa! ¡Opa! Bueno. Agüita la primera batalla, cómo empieza esta gente, ¿no? Primera batalla de FMS Caribe Replic-Código. Y esto es el 28 de septiembre, 27 de la nacional de España y el 28 FMS Caribe que empieza con Replic-Código, ¿eh? Qué temporada se nos viene de freestyle, en verdad, ¿eh? Qué temporada, bro. Están haciendo bien las cosas en Rusty, ya lo dije en su momento, ¿eh? Yo, a pesar de que, insisto y le diera por la tiga y por pasiva, no hubiese incluido a Código ni en FMS Caribe ni en la Superliga. Obvio, esto va a traer hype y va a traer visitas y va a traer visibilidad, ¿no? Evidentemente, más allá del tema personal, que ya dije que me rendía y que pasaba del tema hasta aquí, pero es inevitable a veces comentarlo. Es un gran enfrentamiento. ¿Se han llegado a ver Replic y Código, las caras? No, ¿verdad? Porque no han sido como contemporáneos, ¿no? Cuando Código se retiró, Replic empezaba, ¿no? Quinto escalón y tal. Código ya estaba por otro lado. Replic en FMS, tan, 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 tan. Y ahora, en 2024, es cuando el destino lo junta en una FMS Caribe. Porque hay que recordar que Replic no está en la Superliga, cosa que Código sí. Y a nivel nacional, la única liga donde está, evidentemente, Código es FMS Caribe. A ver qué pasa. A Replic, ya sabéis, un poco raro, ¿no? Es una embruja. Y Código, que no sé si estará oxidado, ¿no? No lo sé. No sé qué puede salir de este enfrentamiento, pero evidentemente, lo único que a día de hoy, si me preguntan qué espero de esta batalla, son views. Pero está asegurado. Mil por mil. Está clarísimo. Así que, ¿dónde se va a hacer? En San José, ¿eh? O sea, que esto arranca a las dos. Esto arranca a las dos en España, ¿eh? A ver, hay que verlo, quiero decir. Hay que verlo, chat. Hay que verlo. Este mes de septiembre no se falla, ¿eh? Es sábado. No, hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo. Pues no, para ahí lo tendremos. San José, Costa Rica, FMS Caribe, jornada número 1, 6 de la tarde, hora local, 2 de la madrugada, hora España. Replic, Código. Hay que verlo, chat. Ahí lo tienen. Like, comento, suscríbete, vente a Twitch, te manda el problema en la cara y no lo veis siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesada. Pa.